La paga en el tiempo Esperar un día y sentirte en ella sin final Saber que no estoy soñando Beber la llama de tu pasión Grabar tu nombre en mi corazón Seré tu pera antigua Y el sentinela de cada parada Y la cruz ardiente en Dios Sabrás de amor ante sí a Dios Cuando grita mi dolor La noche no tiene piedad Sumándome ahora en la soledad Grava su brillante, sabrándome Si tú no te crees Si a mí cuando te El brillo no da la ausencia Me alejo por hacerte sufrir Aunque jamás te entiendas por mí Seré tu pera antigua Y el sentinela de cada parada Milagro cruz Aliente Ya que me ha compadecido Adiós Milagro cruz Caliente Sabrás de amor al decir Adiós ¡Gracias!